Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su Panorama Deportivo transmitido por panorama.com.be Hoy les tenemos en un manual informativo los rivales del Aminotipo Sub-17 en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos También los convocados por Venezuela al Premundial de Baloncesto que se realizará en el Político de Caracas Y la guerra por el liderato de la División Este de la Liga Americana Entramos de una vez en materia con Humberto Perozo y Nelson Ruiz Paz Hablando del Aminotipo Sub-17 que va al Mundial de Emiratos Árabes Unidos Bueno, bienvenidos Humberto y Nelson Están en el grupo D con Japón, Rusia y Túnez Rusia y Japón, equipos fuertes ¿Cómo ven ustedes a Venezuela en este grupo? Sin duda no hay grupo fácil en el Mundial Sub-17 de Emiratos Venezuela quedó agrupada como tú lo dijiste con Túnez, con Japón y Rusia Estamos hablando de tres equipos fuertes en sus respectivos continentes ¿Por qué? Porque en las clasificatorias fueron los mejores equipos de cada continente Debutarán el 19 de octubre ante Túnez Que fue el tercer mejor equipo en África Luego tres días más tarde van ante Japón Que fue subcampeón del clasificatorio asiático Y cerrarán el grupo D con la fase eliminatoria de grupos Ante Rusia que fue el campeón europeo Por lo que Venezuela, que también tuvo una destacada participación en el suramericano de la punta en Argentina No lo va a tener fácil Pero Venezuela también tiene sus argumentos A ver, Venezuela tiene pocas experiencias mundiales ¿Cómo ven ustedes este escenario en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Tienen posibilidades? ¿No les da posibilidades? El lado positivo de esta selección venezolana sin duda es la experiencia El rodaje que tienen sus jugadores La mayoría de ellos, por no decir todo, han jugado, han tenido minutos en la primera división venezolana Por lo que es un reglamento de juveniles en el fútbol nacional El gran golpe sin duda va a ser la posible ausencia del Zuliano Andrés Ponce El líder goleador de la selección venezolana en el torneo suramericano Se acumula también experiencia en cuanto a selección Decías que había estado previamente la sub-20 en el mundial de Egipto 2009 El cuerpo técnico es distinto Aunque cuente con algunos elementos Como por ejemplo Lino Alonso Que estuvo con César Farias en el 2009 Y posiblemente puede estar ayudando a Rafael Dudamel ahora en el 2013 en Emiratos Árabes Unidos Y sin duda esos conocimientos de lo que es la experiencia de los cuerpos técnicos Sumado también al rodaje que tienen los jugadores venezolanos en la primera división nacional Va a ayudar mucho al momento del desempeño en el mundial de Emiratos Árabes Unidos ¿Comincidas con lo que dice Humberto? Sí, es un equipo que también ha tenido muchas concentraciones fuera del país Que han tenido meses de preparación antes del suramericano y ahora antes del mundial Y que sin duda días previos antes de este torneo Sin duda van a tener amistosos y rodajes Con otras selecciones que también van a participar en este campeonato Que será muy lejos de Venezuela en el Emiratos Árabes Unidos Y que bueno, tendrán que aclimatarse y prepararse bien para llegar en buena forma Que fue lo fundamental en el suramericano ya que tenía un gran rendimiento físico Y aparte de lo técnico, que le ayudó a compartir ese liderato con Argentina y con Brasil Humberto, como tú muy bien lo dijiste, bueno, el señor Andrés Ponce será una baja importantísima En el equipo, ¿tú crees que, o cómo ves la sustitución de este jugador por parte de Rafael Dudamel? Sí ¿A quién crees que pondrán? El Ponce todavía sigue en proceso de recuperación de su lesión Una lesión en su rodilla derecha Conversé con él en días anteriores Me decía que a pesar de que estaba continuando con el tratamiento Sentía algunos dolores Algo que preocupa mucho de cara a lo que va a ser el mundial Posiblemente el cuerpo técnico ya esté pensando en no llevarlo al mundial como jugador Lo llevaría para ayudar a sus compañeros A darles consejos, a darles ánimo Sin duda alguna es una baja muy dura, muy importante la que va a tener la selección mensolana Él fue que la llevó al mundial Sí, prácticamente Posiblemente vaya a llevar Dudamel a otro zuliano, se llama Tomás Barbosa, juega en los Estados Unidos Pero como Ponce no hay otro Hablando de que anotó siete de los ocho goles del combinado nacional en el suramericano Y que fue la principal figura, sin desmeditar al resto de la selección En el clasificatorio al mundial sub-17 Bueno, gracias por acompañarnos Humberto y Nelson Vamos a ver que tenemos en la jugada y ya regresamos La jugada La vinotinto derrotó a la altura de La Paz y a la selección boliviana El 6 de junio de 2009, con un autogol de los del altiplano Venezuela logró sobre los verdiblancos su primer triunfo como visitante en unas eliminatorias César Farías llevó para ese partido una mezcla interesante de jugadores jóvenes y con experiencia Mundialistas de la sub-20 como Rafael Romo, José Manuel Velásquez y Francisco Flores Compartieron en el once inicial con futbolistas fogueados como Juan García y Pedro Boada Luego de un tiro de esquina cobrado por la vinotinto y despejado por el arquero local Arias Al minuto 32, Luis Manuel Cejas recuperó la pelota y envió un centro desde la izquierda Ronald Rivero, que intentó despejar la pelota, la metió al fondo de las redes Para desatar la locura venezolana en el estadio Hernando Siles A casi 3.600 metros sobre el nivel del mar La jugada Estrellas del futuro Hola amigos de Panorama Deportivo, mi nombre es Dani Torres, tengo 17 años y tengo formando Parte de la selección 6 años Estoy trabajando fuerte en estos entrenamientos para cumplir un objetivo en los Juegos Nacionales Deportivos El cual es ganar la medalla de oro Hola amigos de Panorama Deportivo, mi nombre es Arián Gelinello, tengo 16 años y tengo 7 años Practicando el deporte de softball Quiero, estoy enfocado en estos entrenamientos ya que quiero que Zulia quede campeón en los próximos Juegos Nacionales Y traiga medalla de oro Estrellas del futuro Estamos de vuelta con más de Panorama Deportivo y en Béisbol hablaremos de los que compiten por el liderato en la división este de la Liga Americana Tenemos a los Medias Rojas de Boston, a los Yankees y a las Rayas de Tampa Bay ¿Cuál la creen ustedes que pueden pasar a la post temporada, Mauricio Augusto? Desde el principio de temporada los Medias Rojas de Boston arrancaron con otro rostro Con otra personalidad Bueno digamos que la personalidad es la misma, la personalidad de salir a ganar, de salir adelante Van ayer nuevo, figuras nuevas Es decir, los Medias Rojas de Boston cambiaron esa cara de hace 2 o 3 años en los que no llegaban a nada Se quedaron con los logros después del 2004-2007 cuando fueron campeones Pero ya en esta temporada es el rival más fuerte Y me atrevo a decir que es el rival más fuerte tanto con los Tigres de Detroit dentro de la Liga Americana Los Medias Rojas de Boston sí deben pasar a la post temporada Eso es una pregunta que automáticamente se responde por sí sola Y es algo que esperamos Que dentro de su histórica rivalidad con los Yankees Dentro de su historia como Medias Rojas de Boston Logren digamos que cautivar Y meterse de lleno en post temporada y dominar Que es lo más importante Yo también le pongo la ficha a los Medias Rojas Y simplemente por la consistencia que han mantenido a lo largo del año Y aparte que bueno recientemente pudimos hacer una entrevista con Félix Dubron Y le preguntamos acerca de la química del equipo Y dice que sin duda ha cambiado mucho por lo que mencionabas El cambio de manager con John Parra Eso te iba a preguntar ¿Ustedes creen que ha influido esto del cambio de manager? Sin duda porque el año pasado recordemos estaba Bobby Valentine Yo creo que fue la peor temporada de los Medias Rojas en años Hace 2 o 3 temporadas pues recordamos que quedaron eliminados en el último día de la campaña Y siempre estaban luchando El año pasado simplemente dieron vergüenza Ese equipo dio vergüenza Cambiaron la cara drásticamente Tienen un buen estar de picheo Los jugadores claves se han mantenido sanos la mayor parte del año Y sin duda pues la lucha va a estar bastante cerrada Por el liderato con las rayas de Tampa Bay Que han demostrado pues que es un equipo que a la calladita hace las cosas Los mismos de Tampa Bay fue el equipo que lo eliminó hace un par de años El último día de la temporada Entonces va a estar cerrado pero creo que en ese momento O por lo menos al final de temporada Boston Va a prevalecer pues por quizás la mayor experiencia ¿no? Jerarquía de sus jugadores Ahora si me ponen a escoger entre Reyes y Yankees para ver quién va a avanzar en el puesto de Comodín También le pongo la picha a los Reyes No creo que los Yankees a pesar del ingreso de Alex Rodríguez y el ingreso de Derek Gitter Se vayan a meter en la pelea Bueno ustedes opinan esto pero vamos a ver qué dice nuestra audiencia sobre la liga americana Nuestros usuarios en Facebook Panorama Web votaron por el equipo que creen que clasificará para la post temporada en la división este de la liga americana Gastón Moreno Hernández opinó a los Boston Red Sox no los para nadie a la serie mundial Las votaciones quedaron así Medias Rojas de Boston obtuvo un 50% Rayas de Tampa Bay 19% Y los Yankees de Nueva York 31% Divididas estuvieron las opiniones de nuestra audiencia Pero seguimos con ustedes hablando de Alex Rodríguez quien regresó a los Yankees Pues ustedes creen que es un respiro para el equipo que él esté nuevamente allí Bueno un respiro dentro de lo que cabe Digamos que a nivel de terreno si puede ser Pero si nos ponemos a hablar de Alex Rodríguez Alex Rodríguez viene arrastrando polémicas desde los últimos tres años Pero pareciera que más bien esas polémicas Como que están funcionando No le caen al equipo de los Yankees sino a sus rivales Porque sin duda han tomado un segundo aire Como estabas mencionando Alba El equipo se ha metido incluso más en la pelea Reitero, no creo que vayan a pasar Pero sin duda le está poniendo un poco de pimienta Para lo que va a ser el último mes de campaña No hay que descartar que la experiencia de Alex Rodríguez La experiencia de Jeter Quizás pudiese ser un impulso para el equipo Pero estamos hablando también de un club Que quizás no tiene el mismo staff de picheo Por lo menos así de fuerte como Boston, como Tampa Pero es interesante lo que ha podido aportar Alex Rodríguez A pesar de todas esas polémicas Todo el mundo habla de esteroides Todo el mundo habla de la suspensión Si merece ser suspendido Si debería estar jugando El pelotazo que le dio Dempster de los Medias Rojas Tratando de tomar la justicia por sus propias manos En ese sentido pareciese que Alex Rodríguez Quizás pudiese servir de inspiración No con una figura, tú sabes, llegó el líder, ¿no? Sino que quizás toda esa polémica la ve más el otro equipo Los rivales, tú nada más al ver a Alex Rodríguez Pararse en el home play en un estadio visitante Quizás hasta para el mismo alo pudiese ser motivación De escuchar esos abucheos Pero hay que ver, ¿no? Que pudiese pasar en esta recta final Yo dudo mucho que vaya a servir de esa inspiración Para clasificar, no sé qué opinas tú Los Yankees están a siete juegos y medio A cuatro de la clasificación Pero vamos En cuatro juegos, ¿quién quita que Alex Rodríguez? Con sus esteroides, con sus rollos, con Dempster Con lo que sea El tipo está jugando Y si Alex Rodríguez En un periodo de, no sé, de X cantidad de partidos Produce más de la cuenta Si Derek Jeter sale de ese letargo y produce más de la cuenta Y si los Yankees se meten Es algo que los Yankees no son nuevos en esto Quizás los jugadores que están, varios de los que están en la inop Sí, muchos jugadores jóvenes por la cuestión de las lesiones Pero vamos, hay posibilidades Muy buena la temporada de Tampa Bay Muy buena la temporada de Baltimore Pero Yankees es Yankees Es el equipo que tiene más historia en el béisbol Es el Real Madrid del béisbol Es el Barcelona del béisbol O sea, el Madrid o el Barcelona O sea, el fútbol, por favor Exacto Pero digamos Usted se para en Japón Y en Japón saben quiénes son los Yankees Entonces Vamos a ver Lo atractivo de esta división Es la pelea Bien protagonizada por Media Roja de Boston La sorpresa que da Tampa Bay Siempre que aparece En los últimos cinco años ha aparecido Y ha sido protagonista Los Yankees están Para bien o para mal Siempre están Lo interesante quizás es ver Cómo ese equipo ha logrado mantenerse Sin tener tantas figuras O sea, el caso pues De Gilles, Rodríguez Estuvieron fuera casi todo el año Marta Exegra no ha jugado O sea Y con un poco de jugadores veteranos ¿No? Vernon Wells Overbay O sea, y jugadores A ver, del montón Tampoco son grandes jugadores Pero se las han ingeniado Pues para llegar a esta altura de la temporada A todavía seguir aspirando Por un cupo en octubre Es interesante Reitero No creo que vayan a clasificar Para mí sería una sorpresa Que los Yankees se metieran Pues con ese hospital Que han tenido todo el año Pero es meritorio Ver a ese equipo A estas alturas de temporada Todavía peleando por un cupo en octubre Bueno, vamos a esperar Que suceda A ver quiénes se meten En la post temporada Pero tú te quedas conmigo Mauricio Para hablar del premundial De baloncesto Que se realizará En el poliedro de Caracas Te quedas conmigo Estamos de regreso Con más de Panorama Deportivo Para hablar de los convocados Por Néstor Che García Al premundial de baloncesto Que se realizará En el poliedro de Caracas Mauricio Tenemos 12 nombres No tenemos a Grevis Vázquez Tampoco a Gregorio Echenique Pero tenemos al norteamericano Dante Smith ¿A qué podemos aspirar Con esta selección? ¿A qué podemos aspirar? Tenemos que aspirar a ganar Yo no puedo sentarme aquí Y decir Que con esto Si hay posibilidades Si hay posibilidades Lo hemos dicho En ediciones anteriores Si hay posibilidades De que Venezuela Pueda clasificar al mundial Son cuatro cupos Que se van a otorgar Digamos que El sistema de clasificación Es distinto Al menos al preolímpico Del año pasado Donde Venezuela quedó eliminada En primera ronda Sin jugar Entonces en este Hay que En los primeros cuatro partidos Hay que al menos Ganar tres Esa posibilidad existe Pasar a segunda ronda Y ya en segunda ronda Ir escalando En una serie De todos contra todos Para poder llegar Al menos al cuarto Un cuarto lugar Sería Sería un éxito Para esta selección Una selección Que ha sufrido Muchísimas bajas Todos conocemos El caso de Grevis La renuncia de Oscar Torres Gregorio Echenique Nova Esta recién culminada novela De Donta Smith Que si es venezolano o no Y no lo es Solo que es una persona Que a través de ciertas Quizás de ciertos mecanismos De la Federación Venezolana De la Federación Venezolana De Baloncesto En apoyo con Con autoridades Del gobierno nacional Se logró la nacionalización De Donta Smith ¿Por qué llega Donta Smith? Porque no existe una figura Que sea líder No existe un Grevis No existe un Oscar Torres Que puedan comandar Que puedan al menos ser eje Dentro del sistema ofensivo Que puede mostrar ¿Tú crees que Donta Smith Va a ser la figura Que nos va a llevar Al Mundial de Madrid O ves a otra persona Ahí como el líder? La gente tiene que entender algo El fanático tiene que entender algo Y algo que es muy claro Donta Smith no es Michael Jordan Donta Smith no es LeBron James Donta Smith no es Kobe Bryant No existe Donta Smith es un jugador Norteamericano Que llegó a tener éxito en Venezuela Con Marinos de Anzuategui Y dejó promedios por encima de 20 puntos En su último año Con el Maccabi Haifa en Israel Promedió 17 puntos Tantos puntos No puedes depender de una sola persona Si no estuviese Donta Y estuviese Grevis Cambiaremos los papeles Yo diría lo mismo No puedes depender de Grevis De una persona sino del equipo Claro No puedes Mira Ni los cinco Ni los cinco jugadores Del quinteto abridor de Estados Unidos En la reciente Olimpiada Que ganaron la medalla de oro No es porque estaba en LeBron No es porque estaba en Kobe Ninguno fue líder Claro Estamos hablando de las superestrellas Del baloncesto Y era un juego colectivo Entre cinco hombres Más los que venían en la banca Si hablamos de la selección de baloncesto Que llegó a las Olimpiadas en 1922 La venezolana Con Cal Herrera Con Gabriel Estaba Ahí no había un Jordan Ahí no había un líder Eran todos Y el trabajo de esta selección Como el trabajo de cualquier otra selección Que venga a este país Y de los diez que vienen para este premundial Es un trabajo colectivo Tú no puedes clasificar El único que podía hacer eso De llevar a los equipos a campeonatos Y ganar Siendo él el protagonista Acompañado por otros Era Michael Jordan Don T. Smith no es Michael Jordan Don T. Smith no es el mesías Don T. Smith es un jugador Que los otros nueve países Que lo van a ver Dirán Bueno A este señor hay que pararlo Hay que hacerle doble marcaje Hay que evitar que él hace Desde el perímetro Eso es Don T. Smith Un jugador más Hay dos preguntas que te voy a hacer Para que me las respondas rápidamente El soleno Alberto Guanipa Quedó fuera de los preseleccionados ¿Por qué crees Que se debió a esta decisión De Néstor Che García? Y además si ves Que Venezuela tiene posibilidades En el Mundial de España De pasar De llegar al Mundial de España ¿Le ves posibilidades? Vamos a empezar Vamos a empezar con la segunda pregunta Llegar a España Primero hay que pasar por esto Llegar a España De llegar allá De llegar allá Digamos que puede haber Pueden haber muchísimos cambios positivos Para esta selección De llegar De lograr esa clasificación a España Podemos contar con un Grey Bizano Con un Gregory Chenique En mejores condiciones Tanto físicas Como a nivel de contrato Aunque no sabemos Cómo vendrá de allá para acá También podemos contar Con una serie de jugadores Que están en esta selección Y que pueden hacer diferencia Claro Ya llegar a España Es enfrentar por ejemplo Estados Unidos Claro Estados Unidos Es un equipo totalmente NBA Entonces quizás Quizás el nivel Es distinto Pero ya llegar a España Es más que un éxito Y si se logra Y si se logra escalar Muchísimo más allá En esa competición Sería Sería maravilloso Para este país Y en cuanto Al reciente corte Son dos jugadores jóvenes Sin experiencia internacional Sin experiencia A nivel de selecciones Y quizás La piedra en el zapato En este tema Fue la llegada de Donta Donta quizás Complicó más el futuro De estos dos muchachos Tanto de Guanipa Como de López Porque se presumía Que uno de ellos Podía quedar Siempre es costumbre Dejar a un novato Dejar a un muchacho joven Para que reciba Esa experiencia Estar en una selección En un torneo internacional Con el equipo de mayores Pero no se pudo Este año no se pudo El año pasado Fue Jornal Zamora El que quedó Jornal Zamora Se mantiene en esta lista Pero Guanipa Y López Por sus condiciones De jugadores novatos De jugadores jóvenes Guanipa juega En la universidad En una universidad En Estados Unidos Y López Juega aquí Con cocodrilos Los dos tuvieron Una actuación En preselección Digamos catalogada Como excelente Por el mismo Che García Pero ya para esta competencia No había Digamos que ese perfil La llegada de Dontas Les recuerdo Delimitó Las posibilidades De estos dos jugadores Y nada Talento tienen Las oportunidades Vendrán a sus jugadores jóvenes Y yo creo Que Guanipa En su condición De hombre alto Y López Con su versatilidad De jugar Como escolta y alero Pueden dar muchísimo Para este país Pero es cuestión De desarrollar su talento De madurar más Como jugadores Y las oportunidades Le llegarán Y estoy segurísimo Que estos dos muchachos Van a entrar En próximas convocatorias De la selección nacional Excelente Le recordamos a las personas Que tú estarás llamándonos Todos los detalles A través del periódico Y también En Panorama Deportivo Todos los detalles contigo ¿Cuánto es la gente? Para que estén con nosotros A partir de este viernes 30 Estaremos en Caracas Llevándoles todas las vicisitudes Y todo lo que concierne A este torneo pre-mundial Fibaméricas El último En su formato Estaremos llevándoles Toda la información Concerciente a la selección nacional Y a los diferentes equipos Que van a estar Y varias luminarias De NBA Y otras personalidades Que estarán en este torneo Esperamos que sigan con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Diario Panorama Panorama Web En Facebook También nuestra página Panorama.com.be Y nuestro impreso Por supuesto Que es el origen de todo Por ahí podrán tener Toda la información Concerciente A este gran evento deportivo Quizás el de mayor categoría En este país En este año Así es Ya saben Mauricio Hernández Bueno amigos Hasta aquí El Panorama Deportivo de hoy Gracias por habernos acompañado Y recuerden Seguir participando En nuestros foros En Panorama Web En Facebook Y en Twitter Panorama Call Nos vemos en el próximo programa